bienvenidos amigos y amigas a este nuevo vídeo en el cual les voy a compartir un poco de la información sobre este bonito billete de 100 pesos con banda interesente así es que sin más demos inicio con esta pequeña información primeramente quiero comentarles que este billete pertenece a la familia de uno los cuales se pusieron en la circulación en el año del 2001 pero actualmente se encuentran en proceso de retiro es decir aún conservan su valor nominal que es de los 100 pesos y ustedes los pueden utilizar para poder realizar cualquier tipo de transacción pero por una resolución del banco de méxico se toma la iniciativa de retirar estos billetes de la circulación habitual estos billetes están fabricados de un material de papel algodón miden 155 por 66 milímetros de diámetro ahora como en toda moneda ustedes pueden encontrar su lado reverso y su lado anverso en los billetes también encontramos los lados reverso y anverso este lado se le conoce como anverso y en él podemos encontrar la efigie del poeta y filósofo nezahualcóyotl quien dominaba la perfección la lengua náhuatl y era un profundo pensador de temas universales y esenciales como por ejemplo la vida la muerte el tiempo y el espacio sin lugar a dudas era uno de los gobernantes precolombinos que tenía demasiado amor por la naturaleza y por la humanidad ahora como bien les mencionaba este es su lado anverso y si lo giramos este sería su lado reverso en él encontramos la reproducción de la escultura de xochipilli quien era el dios de la flor y del canto y aquí en esta parte que ustedes están viendo es la escultura de xochipilli creo que lo pronuncié bien y si no que alguien me corrija esta es la escultura de xochipilli o la serpiente de fuego ahora que ya conocemos un poquito sobre este bonito billete de 100 pesos en donde podemos encontrar la efigie del poeta y filósofo nezahualcóyotl hagamos la comparación con billetes que pertenecen a la familia g y simplemente vean la gran diferencia que hay entre los dos billetes en el tamaño de él uno es más grande que el otro y además de bastantes diferencias que ustedes pueden encontrar como por ejemplo vemos la diferencia que en este billete perteneciente a la familia de uno encontramos aquí la palabra pesos mientras que en este no encontramos nada encontramos el número de folio en esta parte los signos del banco de méxico mientras que en esta parte no encontramos nada además en este billete como bien les hacía mención encontramos lo que es la banda interesante es aquella banda que ustedes ven que está un poquito brillosa mientras que en este billete encontramos otro tipo de banda pues les comento que debido a que estos estos billetes se encuentran en proceso de retiro estos han comenzado a tener un valor numismático entre los coleccionistas este billete con banda indirexente de momento tal vez no sea tan caro pero si ha estado comenzado a venderse en el promedio desde los 130 a los 160 pesos aproximadamente recuerden que esto interviene muchísimo la condición en la que se encuentre el billete yo considero y de manera particular que muy pronto estos billetes se van a desmonetizar y por consecuencia va a incrementar el valor numismático entre los coleccionistas así que amigos la próxima vez que ustedes reciban billetes de 100 pesos con la imagen de nezahualcóyotl no estaría por demás que ustedes los puedan revisar ya que pues ustedes podrán encontrar billetes como estos que son más grandes en comparación a los otros billetes y pues bien amigos por mi parte ha sido todo espero que les haya gustado el contenido y esta pequeña información se despide su buen amigo maniquí nos estamos viendo en el siguiente vídeo ya hasta la próxima amigos y 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